Y bueno, tenemos a Tomás Díaz, el coach de Titanes de Barranquilla. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Sí, sí. Muy buenas tardes a la afición basquetera de Barranquilla. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Tomás, por estar hoy en nuestro programa. Bueno, Tomás, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo llegaste a ser técnico de básquetbol? Y sobre todo, ¿cómo llegaste a ser el técnico de los Titanes? Bueno, ya eso hace mucho tiempo. Ya cuando llegué a estudiar a Bogotá, estuvimos con un proyecto muy bueno que fue de talentos, o sea, reclutar talentos para entrenarlos para selecciones. Colombia. En esa época, pues, había un patrocinador muy bueno, que era Salucoc, en esa época. Y, pues, se comenzaron a hacer varias concentraciones a nivel internacional y se pudo participar en torneos donde, pues, yo fui uno de los lectores en la parte de esos resultados. A partir de ahí, pues, comencé a dirigir en torneos internacionales, viajé al exterior, tuve la oportunidad de tener varias selecciones Colombia. Una de ellas fue aquí en Barranquilla con los Centroamericanos cuando cogimos la medalla de bronce. Bueno, aparte de eso, pues, en esa misma fecha hicimos un acercamiento con la gente de acá para dirigir un proyecto sobre ti. Bueno, en esa época no se llamaba titanes, los Centroamericanos, simplemente se tenía el deseo de participar y eso, pero bueno, ahí ya pudimos hacer acercamiento ya con federaciones, con el señor Alberto Caparroso, que fue uno de los lectores también importantes de este proyecto. Una cosa, Tomás, ¿cómo ha sido, digamos, la mecánica entre los jugadores americanos y los jugadores? Sí, yo quería saber eso. ¿Cómo es el ajuste cultural? Sí, ¿cómo ha sido ese ajuste cultural? ¿Has tenido problemas o ha sido muy fácil? Bueno, para nadie es un secreto porque, pues, que obviamente las diferencias culturales son tremendas porque ellos vienen de otro régimen. Partiendo de la parte alimenticia, partiendo de la parte social, es siempre, hay que tratar de dividir eso un poco. El año pasado lo teníamos así, este año quisimos integrar un poco más el equipo. Entonces, colombianos, colombos y extranjeros, están todos, estamos todos en la misma concentración. Ha sido, yo creo que ha sido una experiencia muy buena para el equipo, pero obviamente sí han habido algunas diferencias en esa parte, pero se ha manejado, se ha manejado muy bien. Qué bueno. ¿Y qué está trayendo los jugadores del extranjero a este proyecto de titanes? Porque, obviamente, bueno, el equipo ha tenido bastante cambio en esta temporada, pero esa es la tendencia. Jugadores fuera de Colombia, obviamente hay también talento local en el equipo, pero ¿qué le está trayendo a esos jugadores jugar para titanes? Mira, a nivel del básquet se utiliza mucho agentes, agentes que esta vez tenemos agentes dominicanos que nos están ayudando, hemos tenido agentes venezolanos que también nos han asesorado. Nosotros viajamos a Estados Unidos en el primer semestre del año, vimos algunos jugadores, pero esto ha sido algo fortuito porque las salidas de los jugadores no han sido ni por su rendimiento ni por otra cosa diferente. A que, por ejemplo, ahora que sale Brian, tuvo algunos inconvenientes en la parte familiar, el joven este, bueno, el joveno sabio, el joveno el año pasado, tuvo algunos problemas también en los cuales tuvo que dejar el equipo. Toc Mayo, se le murió también un familiar, entonces han sido cosas fortuitas que no han dejado, pues, estabilizar esa parte, pero todos los muchachos que han llegado, se han integrado muy bien, el equipo, el equipo humano que tenemos, titanes, yo creo que es de lo mejor que podemos conseguir, y la gente que llega, pues, se ha acoplado muy bien a la filosofía y al ritmo que llevamos. Profe, buenas tardes. Profe, háblenos un poco de Leandro Cabrera, el jugador que llega a reemplazar o a tomar el lugar de Brian Martínez. Bueno, Brian, Brian era un jugador cuatro, en el cual nosotros también quisimos traer un jugador de esa misma posición. Cuando decimos cuatro, es que el jugador que puede jugar adentro y afuera, o sea, puede tener tendencia a hacer poste o a hacer alero. Entonces, esa es la característica que queríamos, y con él, pues, con el equipo, él fue campeón ahora con el equipo Indios, en el torneo que acaba de terminar el profesional en República Dominicana. Jugador fuerte, con características de juego interior, pero muy efectivo al momento de terminar en el canal. Creo que Mareco también tiene una pregunta para tomar. Sí, pero ¿tienes tu micrófono abierto? Aló, 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 profe, toma. Sí, ya, ya. Sí, no, no, la pregunta, quería seguir el pensamiento ahí un poquito, porque entonces el cuatro es, lo que decimos en inglés, el strong forward. El power forward, power forward, power forward, power forward, ok, perfecto. Pero este jugador quisimos cambiar un poco porque hemos tenido algunos inconvenientes. Los que han seguido el equipo han visto que nos han anotado mucho en la posición de cuatro y cinco. Lo que queremos es que este jugador, siendo un poco más interior, nos pueda dar la ventaja de que defensivamente pueda defender también un jugador más pequeño que él. Sabemos que, por ejemplo, Fabbray tiene jugadores muy buenos debajo del canasto y eso nos ha costado. El caso de Cimarrones también. Nosotros estamos pensando en lo que viene de aquí en adelante, si llegamos a tener alguna serie con ellos. Claro. Claro, es que estés preparado para el próximo encuentro. Ahora, ¿cuál es el plan de Titanes para tener una presencia en la comunidad y de verdad crecer el deporte aquí en Barranquilla? Porque yo miro en Barranquilla hay bastantes parques y bastantes lugares de donde jugar baloncesto. Pero quizás lo que le falta es más estructura para formar el talento que quizás hay en la ciudad. Bueno, mira, una de las cosas importantes de un club profesional es crear sus escuelas de formación. Tratar de buscar que la cantera crezca para en un futuro no tener tantos jugadores de afuera. Como ustedes bien saben, Atlántico viene en un buen proceso en las categorías inferiores, pero estas categorías que ya son sub-21, sub-20, que son las que nos interesan para la madurez y sub-19, no las tenemos. Entonces, por eso tenemos que recurrir a jugadores, digamos, de otras regiones del país. Lo que quiere Titanes ya al tener oficialmente su reconocimiento como equipo profesional es vincularnos a ese proceso, es vincularnos al proceso de formación de jugadores. Ojalá lo podamos hacer en una forma oficial con los entes del Estado para que podamos nosotros crear varios polos de desarrollo en los cuales nos alimenten al equipo profesional. No solamente el equipo profesional puede participar en torneos de liga, en torneos federativos, puede participar en torneos sub-15, sub-17, sub-18. Entonces, esto nos va a dar a nosotros algo que yo creo que en dos o tres años podamos tener jugadores de nuestro patio siendo protagonistas totalmente en este equipo profesional. Entonces, es de paciencia y es de planificación y en eso estamos. Y a lo mejor esa es la diferencia entre Europa y Latinoamérica en este momento, o por lo menos Europa y Colombia en este momento. Sí. Esa profundidad, digamos, en las sub-ligas. Porque... Bueno, y es que muchos de los clubes en Europa están alineados con los clubes de fútbol. Claro. Entonces, la infraestructura... Como el equipo de Barcelona, obviamente, y otros. Real Madrid. Y Real Madrid. Real Madrid. Bueno, creo que Marenco tiene una pregunta para tomar. Sí, sí, Marenco. Sí, gracias. Para preguntarle al técnico de los titanes. Nosotros no tenemos una buena cultura de basquetbol aquí. Y eso es un mal que creo que abraza a todos los deportes, o a casi todos los deportes, hablando en términos generales de la gente, del pueblo, del oyente, del hincha. Yo escucho muchas radio internacionales, especialmente de la República Dominicana, por aquello del béisbol. Pero encuentro que en ese país hay un buen conocimiento del basquetbol y ellos tienen línea directa con la NBA. Y de ahí que varios dominicanos hayan jugado en la NBA, como Charlie Villanueva, Carl Anthony Town, actualmente. Al Horford. Al Horford. Argentina lo mismo. Precisamente Argentina, Brasil, México, Puerto Rico, Venezuela. Eso no lo tenemos nosotros. O sea, habría que hacer un esfuerzo más grande como para que la penetración del básquetbol cree una masa de personas. En ese sentido hablo de público, dirigentes, jugadores, que tengan una sintonía con este deporte, que es muy maravilloso. Y entonces la gente se enfoque, que no solamente se va a hacer un campeonato interno, que naturalmente hay que tenerlo, pero que vaya mucho más allá. Haya una ambición mayor, como está ocurriendo hoy en día, con nuestros peloteros que ya piensan llegar a las grandes ligas. ¿Usted cree que eso se puede lograr? Totalmente, totalmente. Tú dejaste un actor importante que es la prensa, ustedes como tal. Y con esto, con esto que ustedes están viviendo el año pasado y este año, sobre lo bonito que es el básquet también. Se juega en un recinto cerrado, tenemos el mejor coliseo, yo creo que desde muchos países latinoamericanos, este coliseo es espectacular. La afición, el calor de la gente, o sea, el caribeño que hay dentro de cada uno de las personas que van, es lo que es el ingrediente principal para que esto sea una fiesta y una alternativa más de diversión. Pero obviamente, sin la publicidad, sin el apoyo de ustedes y de las entidades privadas que ya nos están apoyando, va a ser imposible. Pero sabemos que las directivas se han movido muy bien con esa parte y estamos poniendo el básquet en un sitial. Todos los equipos que han llegado acá han visto la organización, han visto el público, han visto la prensa, han visto hasta nuestro camerino. Es diferente a lo que se está manejando aquí. Sí, hay que conocer las reglas, conocer la historia. Y Marenco, hablando de historia, y como traíste el tema, ¿dónde nació el básquet? Springfield, Massachusetts. Pero fue un canadiense, ¿no? Pero yo quería preguntarle algo al profesor Tomás. Tengo entendido que no llegaron a un acuerdo con Telecaribe y ustedes tomaron la decisión de transmitir vía YouTube. Cuéntanos cómo les ha ido. No, no, no. Esa información te la tiene que dar de pronto mi gerente. No estoy esperado de eso. No puede manejar ese tipo de cosas. No tengo detalles. No tengo detalles. Tengo solamente la información de que sí se hizo, de que no es éxito, pero no tengo detalles al respecto. Profe, fíjate que ayer, perdóname, Guti, fíjate que ayer después que termina el juego de la Serie Mundial, yo me fui para ESPN México gracias a mi cajita mágica. Y ellos hicieron la cobertura por juego y todo eso. Pero después se fueron para la NBA, que eso es lo que yo digo que ayudaría mucho a que aquí se arraigue este deporte. Incluso nosotros estábamos viendo Básquez al mismo tiempo que la Serie Mundial también con los Cedros. Y había otro partido entre Washington y Newton anoche. No, pero digo, me encontré enseguida con la información de que se agarraron a, para decirlo como se dice popularmente, el dominicano, el dominicano, el dominicano, el dominicano, el dominicano, sí, claro. Cat, como lo llaman en la prensa americana. Sí, yo estoy muy seguro que aquí en Barranquilla va a ser el epicentro del básquet para generarlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay varios actores, hay varios actores que se han sumado. Primero, pues obviamente estamos teniendo resultados para la motivación de directivos y del público y de todos los actores. Sí, un título en la primera temporada, eso es increíble. Sí, sí. Y segundo, creo que la fiebre que se está despertando por una opción más de diversión ante el público. Mira, llegan familias completas a ver un partido de básquet. Eso no se veía hace mucho tiempo en Colombia. Eso va a ser importante, el que podamos tener una serie del Caribe, así como en béisbol, que podamos tenerla aquí en Barranquilla, sería excelente. Sí. Guti. Profe, usted manejó a dos jugadores muy importantes del básquetbol colombiano, Brian Angola y Hansel Atensi. ¿Cómo va a ser el proceso con estos muchachos? Y lo otro, recordemos que también fue el primer equipo colombiano que ganó un partido en la Copa DirecTV. Sí, mira, a ver, bueno, tu primera pregunta sobre Hansel Atensi, él está en Europa ahora mismo, y al igual que Angola, jugadores, como usted bien sabe, de proyección internacional, pero que ellos salen del país precisamente porque obviamente hay muchas más opciones de trabajo, muchos mejores ingresos, quisiéramos tenerlos aquí, digamos, con titanes, sería espectacular, pero de todas maneras son jugadores que ya están en un nivel mucho más fuerte que lo que tenemos nosotros ahora acá, pero bueno, ¿quién sabe?, ¿cómo?, ¿quién sabe?, posiblemente en un futuro, sí, claro. Sí, sí, o sea, todo es un proceso y yo pienso que vamos bien, aparte de eso, el básquetbol ha cogido con los resultados del equipo femenino y el equipo masculino, ha habido ya, ¿aló?, sí, sí, estamos escuchando, perfecto. Ah, ok, ha habido diferentes corrientes ya en la parte de los sponsors que se han preocupado con la selección, entonces poco a poco, poco a poco se va haciendo, despertando ese interés también de la parte privada para apoyar el deporte, entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Y titanes, titanes están poniendo la pauta, realmente, están poniendo la pauta aquí. Es más, profesor, nos encantaría que, pues, por lo menos decirle que tiene los micrófonos abiertos de satélite para que nos comunique buenas noticias de los titanes y necesita, pues, que le apoyemos, aquí lo va a encontrar definitivamente, desde que ustedes comenzaron, pues, Benjamín Gutiérrez y Mateo Guaidó han estado asistiendo con cierta frecuencia y los hemos estado siguiendo y, pues, queremos reinterarle que cuenta con nosotros. Sí, hay una anécdota muy bonita sobre el periodismo y mi llegada acá. Si ustedes no tienen idea de esto, cuando yo llegué por primera vez a Barranquilla, me encuentro con una rueda de prensa, con toda esta gente, pues, motivada y todo eso, fue casi imposible decir que no. Yo, sinceramente, no venía porque tenía unos compromisos internacionales con el equipo de mayores. Estábamos en las ventanas del premundial. Entonces, era casi que difícil que me quedara, pero una de las cosas que me motivó fue la fiebre que ustedes pusieron con todo esto. Ah, qué bueno. O la que eso sigue. Sí, muchísimas gracias. De verdad, de nuevo, queda, además que tiene una voz de locutor increíble. Y quiero entrevistar a uno de los jugadores gringos en inglés. Hombre, sí, nos encantaría, nos encantaría entrevistarlos. Claro, claro, claro. Para que nos cuenten sus anécdotas acá en Barranquilla, cómo les ha ido con el clima, con la comida. Correcto. Si comen chuzo. Porque Mateo Guaidos es norteamericano, él, pues, ahora está viviendo acá en Barranquilla. Y bueno, su español ahí también va creciendo. Va mejorando. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimo. Sí, sí. Barranquilla es una ciudad de verdad muy amañadora. Sí, demasiado amañadora. Pero yo doy. ¡Suscríbete! ¡Gracias!